Acá el problema con la convivencia de los vecinos del lado es casualmente por esas puntas que pusimos, pero ellos en informate salta dijeron que era porque los niños en la cuadra no se pueden sentar. En realidad ninguno de los vecinos que tienen hijos vienen a molestar. Los únicos que vienen a molestar son ellos. Entonces, siempre nosotros poníamos la piedra, los bajaban, se sentaban. También tienen inquilinos que hasta alta hora de la madrugada a veces vienen con unos remises, vienen con la música fuerte, no dejan dormir, trabajan en horarios que no corresponden. Entonces esto ya no da para más. ¿Qué persona puede venir contra la pared y caerse sobre eso? Aparte está en mi domicilio, no está en la vereda. No estoy cometiendo ninguna infracción, ninguna contravención. Esto no da para más y si esto se tiene que ir a la justicia, se va a ir a la justicia para que esto se termine una buena vez. Si bien es cierto que hay una chiquita que es sordomuda, la verdad que sí, eso es verdad, pero la chiquita acá no viene. Lo que viene son los otros chicos, que no sé si son mandados o no para molestarme, porque teóricamente ella parece que tiene un... o sea, hubo un roce con ella de vecindad, es verdad. Pero acá pueden venir a hacerme una ambiental, a hablar con cada vecino que yo voy a hacer que vengan, ¿no es cierto? Para ver si alguno de los vecinos de acá tuviera un problema conmigo, ¿me entiendes? Entonces el problema es acá con ella, que ella es la que me genera los problemas a mí, ¿me entiendes? Porque ellos no llegamos a un acuerdo como buenos vecinos de decir, mira, cuando yo le digo, corre los autos, que los corra, de buena manera. Me hacen la contra o ya me dicen, no voy a decir las palabras groseras porque queda mal, ¿no es cierto? Pero en realidad es así. Y señora, nos decía la vecina, ¿existe posibilidad de hacer la reja larga para que no haya riesgo y entonces tampoco se puedan sentar, pero a lo mejor hacerla en tamaño completo? En un momento sí, yo, pero en estos momentos no, porque no lo voy a hacer porque no tengo plata.